¿Dónde radica la curiosidad? Es que en esta foto oficial está el presidente y entendemos que los demás integrantes tienen que ver con la barra brava. Bueno, a ver si nos aclara un poco Gustavo Gravia que está en línea. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Bueno, sí, entendiste bien. La firma del contrato se hizo ayer y en una situación, a mi juicio, absolutamente insólita. Después de las fotos de rigor, que son las que distribuyeron a los medios, que era la de la comisión directiva, los capos de la comisión directiva, junto a Gastón Esmeralda, el ayudante de campo Alejandro Límia, en el mismo lugar en donde se firmó el contrato para que el gato esmeralda sea el nuevo técnico de Chicago, bueno, se sacaron la foto con la cúpula de la barra brava del club de mataderos, algo realmente poco visto, que en la firma del contrato de un técnico de un club, ya sea de ascenso o de superliga, la verdad que yo cubro, como ustedes saben, las cuestiones de los barra bravas hace muchísimos años, no había visto nunca que la presentación oficial se tuviera que hacer con la presencia de los capos de la barra brava. Ahí, por ejemplo, en la foto que ustedes están mostrando, que es la foto a la que accedimos en el día de ayer, se puede ver claramente al jefe de la barra brava, que es el que tiene la tablet en la mano, que está más cerca de Alejandro Límia. Sí, a la derecha. A la derecha. Es el Kili, el jefe de la barra brava de Nueva Chicago, que es el jefe además de la facción de Ciudad Oculta, que son los que tomaron el control de la barra ya hace algunos años, quizás la gente que sigue menos las internas de la barra, se queda con el tema de que la barra de Chicago siempre estuvo dominada por un grupo llamado Los Perales, que es el barrio que está detrás de la cancha. Ellos fueron desplazados hace tres años por una alianza entre el grupo de Oculta y el grupo de Villa Madero, que son los de provincia. Bueno, ahí en esa foto tenés, además del Kili, que insisto, es el que está con la tablet, los que están en la otra punta sería a la derecha del gato en grado, a la derecha de Kent. De frente a la izquierda es. Claro, si lo mirás de frente es a la izquierda, está en el número dos de la barra también de la facción oculta, a quien le dicen Maluma como cantante colombiano, y de un lado otro que tiene por seudónimo Manbru, que es el que representa a la facción de Villa Madero. La verdad que es una situación absolutamente insólita. Pregunto, Gustavo, pregunto. Es difícil de defender esta foto. Ahora, me pongo del otro lado. ¿Hay algún integrante de la barra que al mismo tiempo esté dentro de la comisión directiva por esas casualidades? No oficialmente. Yo no he visto los registros en donde ellos oficialmente están ahí. Pero, de cualquier manera, lo que sí hay que tener en cuenta es que Chicago tiene en la vida institucional institucional del club. La barra, mucha injerencia. A tal punto que ahí vas a ver que al lado del jefe de la barra hay alguien que pone la remera de la empresa de seguridad privada de Chicago. Bueno, la empresa que da seguridad privada al club ha contratado muchísimos barras. Muchísimos barras de Chicago. Chicago había tenido una injerencia tremenda de su barra entre más o menos 2004 y 2009. Años en que los perales sí gobernaban todo lo que era la barra de Chicago que estaban metidos en el INDEC en su momento. Era, digamos, el sector de los perales el amo y señor de la tribuna de Chicago. Después hubo una pequeña depuración después de una batalla que se cobró, recuerden, casi cuatro muertos. Volvieron a tener cierta injerencia en el 2014 pero para el 2016 daba la impresión de que la tribuna de Chicago se había pacificado y que habían quedado bastante fuera del club. Bueno, no es lo que está sucediendo desde hace un año a esta parte donde tienen bastante injerencia también en lo que es el fútbol amateur de las divisiones inferiores y obviamente como nos demuestra esta foto la posibilidad de sacarse una imagen instantánea con el nuevo técnico de Chicago todos sonrientes al lado del presidente y vicepresidente del club. Bueno, Esmerado no podrá decir dentro de un tiempo que no conocía cómo era la regla de juego, ¿no? Sí, eso es cierto. Tampoco yo quiero echarle culpa a el técnico flamante de Chicago, ¿no? Porque él no tiene por qué saber que... Y si se resiste es peor seguramente. Claro, en qué lugar se mete. Lo que pasa es que probablemente ahora sepa las condiciones en las cuales va a entrar a trabajar. La verdad es toda una situación muy lamentable y que vuelve a poner en evidencia la fuerza que tienen los barras dentro de los clubes. También hay que decir que no es solo dentro de los clubes. El jefe de la barra brava de Chicago es el que maneja los comedores comunitarios en lo oculta y quien le baja la plata es el Ministerio de Acción Social. Todo mezclado. Sí, sí. Se conocen todos. Se conocen todos y eso tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son ellos los que le bajan la plata para que él administre los planes sociales y los comedores comunitarios y eso me parece que le da un poder bastante importante para después pavonearse por la tribuna de Chicago mostrándose como el jefe. Más claro imposible y más blanqueado imposible, ¿no? Lo que tantas veces pensamos que sucede en un club, especialmente en el ascenso, en este caso queda retratado en la foto. Gracias, Gustavo. La seguimos. La seguimos. A una vez.